Otro trofeo más. ¿Cómo te has sentido a nivel personal después de este partido y de guiar un poco al equipo en el pase a la gran final? Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que se nota cuando estamos a gusto, cuando jugamos bien. Yo creo que es cuando luego individualmente lucimos, cuando jugamos bien como equipo y creo que hemos tenido minutos muy buenos, hemos creado muchas ocasiones, creo que hemos ganado merecidamente el partido y obviamente contenta con ganarle al Madrid y con estar en la final. Hola, María Ticas del Diario Sport. Yo te quería preguntar por qué supone estar ya, disputar una final ya en enero, que sí puede ser un poco una motivación para afrontar este tramo de temporada que viene. Merci. Bueno, al final la Supercopa te da la opción de, en dos partidos, ganar un título y pues hay otros títulos que requieren mucho más esfuerzo, más largo en el tiempo, así que es una muy buena opción, dos partidos, un título y a eso hemos venido. Lo hemos dicho muchas veces, queremos ganarlo todo, somos ambiciosas, de momento hemos dado el primer pasito y el sábado pues saldremos a ganar. Hola, Mariona, Ruth Vilar, Catalunya Ràdio. Em sorprenia una mica la celebració que heu fet a la GESPA de passar aquesta semifinal, sou un equip que està acostumadíssim a arribar a finals, a guanyar títols i tot i això encara teniu aquest esperit de celebrar, superar aquestes semifinals. Bueno, al final jo crec que guanyem molt no significa que ho hagin de normalitzar, és molt difícil guanyar títols, és molt difícil guanyar tants partits i crec que hi ha molt d'esforç darrere de tot això i per això ho celebrem així. També, òbviament, és un clàssic contra el Real Madrid, sempre és un punt extra de motivació i, com ja et dic, no ens volem acostumar o normalitzar a fer tantes victòries i crec que és important que ho seguim celebrant i donant valor a tot el que estem fent perquè no és fàcil. Bona nit, Mariona, l'Aia Coll de RAC1. Felicitats per la victòria i per l'MVP. En la línia de la pregunta que et feien ara, ahir Toril va dir que creia que no hi havia tanta diferència entre Barça i Madrid, i, per exemple, sobretot la temporada passada hi va haver-hi molt debat de si realment el Madrid s'està apropant al Barça. El fet que es posi en debat això us pica? És una motivació extra per demostrar que aquí hi ha un equip que és qui marca la distància, que és el Barça? Bé, òbviament ells tindran el seu discurs. Nosaltres, el nostre objectiu és clar i és seguir marcant aquesta distància. Crec que som un equip molt dominador a dia d'avui i que així ho estem demostrant en els partits directes contra el Madrid. No sé si hem jugat tots o tretze. Els hem guanyat tots i llavors, òbviament pot ser que algun dia passi que no guanyem, però fins ara crec que hem estat impecables, que és molt difícil, com he dit, guanyar tant. I quan diuen això, òbviament el que pensem nosaltres és demostrar que aquesta distància segueix estant allà. Laura Magrià, per a Ràdio Nacional. Primero de todo, enhorabuena por la vitre por el MVP. A mi m'agradaria preguntarte, porque el tercer gol ha sido un gol de penalti que te han hecho, ha intervenido el Bar, es la segunda vez que se utiliza el Bar en una competición. ¿Qué te parece que intervenga y que si estáis de acuerdo? Obviamente, nosotras queremos que el fútbol sea lo más justo posible, sabiendo que al final son decisiones humanas y nos podemos equivocar. Por eso, bueno, es importante que esté el Bar para que puedan ayudar y hacer el fútbol lo más justo posible. Al final, cuando son acciones claras y el Bar interviene, pues es, como digo, justicia para el fútbol y pues ojalá lo pudiésemos tener en cada partido, en todas las competiciones. Aquí delante. Hola, Mariana, bona nit. Marc Andrés. Jo et volia preguntar una mica, comparant amb el partit de Montjuïc, a Barcelona va fer la sensació que la teva posició, sobretot, li va fer molt de mal al Madrid. No sé si també heu buscat el mateix en el partit d'avui i si ho heu aconseguit amb més èxit, amb menys èxit, una mica variant. Això, bàsicament. Gràcies. Bé, el plantejament era bastant similar. Al final, crec que hi ha roles molt marcats i, òbviament, ocupi la posició que ocupi jo o la posició que ocupi Salma són perfils diferents i ens movem en base a això. Crec que els van fer potser sensació més de domini al partit de Montjuïc o de més fluïdesa, però crec que avui teníem més l'espai per fora, amb Ona, amb Caro. Crec que al final som un equip que s'adapta intel·ligent i per on veiem que podem fer mal és on anem a explotar i crec que això també és una virtut i és anar adaptant-nos pel que passa, així que el resultat ha estat bastant similar, per tant, et diria que hem tingut èxit també. Hacemos les tres últimes. Buenas noches, Mariona. Aquí, de Llana para, era futbol femenino. Enhorabona per la victoria y a mí me gustaría analizar contigo un aspecto que me has visto mucho esta temporada. ¿Cómo intercambias esa posición con Salma y tu conexión con ella? ¿Cómo habéis trabajado esto en los entrenamientos y cómo se llega a este punto? Bueno, yo creo que hay cosas que salen igual de manera natural. Creo que Salma y yo somos completamente diferentes, pero muy complementarias la una a la otra. que yo me beneficio de sus movimientos y ella se beneficia de mis pases o de mis movimientos también. Creo que obviamente eso, cuando entrenas más, cuando juegas más, pues sale más natural y mejor. Pero creo que hay algo que viene hecho y es el entender el fútbol de la misma manera y querer hacer lo mismo, que es llegar a la portería rival y meter goles. Y la verdad que creo que Salma está en un momento muy bueno, nos aporta mucho y hay que seguir explotándola. ¿Qué tal, Mariona? Andrea Pélez para la cadena COPE. Te quería hacer dos preguntas. La primera es que has sido protagonista de ese penalti. Luego lo has marcado, ha dicho Ivana en Televisión Española al finalizar el partido, que ya no te toca. No sé qué opinión tienes de esto. Y el rival va a ser el Levante, que ayer tuvo que jugar la prórroga en la primera semifinal. No sé si, visto lo visto, con lo rápido que habéis solucionado el partido ante el Real Madrid, esperáis algo más de oposición en el partido, en la final frente al Levante. Gracias. Bueno, en cuanto al penalti, al final lo revisan desde el bar y lo llaman. Entonces yo creo que hay contacto. Es más, creo que durante todo el partido muchas jugadoras del Madrid están más pendientes de chocarnos, de dejar algún recadito más que no de jugar a fútbol. Y al final eso luego puede pasar. Te revisan la jugada, hay contacto en el área y deciden que es penalti. Y en cuanto al Levante, yo creo que es un equipo muy bien trabajado, con un entrenador que siempre saca lo mejor de sus equipos, que es muy top, muy trabajados a nivel táctico y que seguro que nos van a poner las cosas difíciles. No sé qué planteamiento van a hacer, pero hay que estar preparadas para todo porque Sánchez Vera siempre tiene cosas guardadas ahí. Y hacemos la última, Sandra. Hola Mariona, Sandra Riquelme para Relevo. Yo te quería preguntar, al libro que te ha preguntado mi compañera, de esa posición estás partiendo desde falso 9, moviéndote por todo el campo, también tirada a la banda izquierda. ¿En qué momento futbolístico, porque da la sensación desde fuera, que es un momento muy muy bonito para ti, ¿en qué momento futbolístico te encuentras? Gracias. Bueno, obviamente cuando ganas, cuando metes goles, pues eso te hace jugar más feliz, estar mejor. Al final el tema de la posición creo que es, bueno, más a nivel táctico, a nivel de esquema. Al final, juegue donde juegue, como he dicho antes, el rol es bastante marcado y es intentar jugar en esas posiciones intermedias. No estaba tan acostumbrada a jugar en la posición de falso 9. Llevaba tiempo sin jugar ahí, pero esta temporada, pues, Jonah y el staff creen que es lo mejor para el equipo y de momento no nos está yendo mal, así que, bueno, seguiremos intentando mejorar y ganar muchos títulos.